En la comuna 8 del barrio Chapinero, en la carrera 14 entre calles 44 y 48, la comunidad se venía quejando por la humedad ocurrida en este sector debido a los huecos que presentaba la malla vial. Tenemos este problema hace aproximadamente 7 años, siempre existía el problema de los huecos en la mitad de la calle, se acumulaba mucha agua, debido a eso comenzamos a luchar con todos los vecinos de aquí del barrio, a conseguir las firmas entre todos para llevarle a infraestructura vial una carta solicitando que por favor nos colaboraran, porque ya las casas estaban viendo perjudicadas con la humedad que existía aquí en este sector. Pero gracias a la gestión del comunero Johnny Niño, se está llevando a cabo el arreglo de esta malla vial que ocasionaba dificultades a las personas que transcorrían por este tramo de este barrio. Por el desnivel, por el mismo desnivel que existe, entonces estamos pidiendo también a infraestructura que le dé solución a todo esto y hacer una medurilla porque aquí están descargando maquinaria pesada, y aquí no es para descargar maquinaria pesada, entre la comunidad y aquí Johnny Niño, que soy Joel Edil, vamos a empezar a trabajar conjuntamente con la comunidad para evitar todos estos perjuicios que está afectando a la comunidad.